Yo jamás entré a mis cuentas de Twitter por celular, siempre entré usando una computadora por internet. Por consiguiente, la justicia vio que estaban mintiendo en FM la tribu y no hizo nada. Pero además de eso, demuestra que la respuesta que me dan funcionarios del gobierno de la ciudad hay un lugar para hacer denuncias y demás, obviamente es más que lógico que se confesaron solo los que están ligados al PRO y a la derecha, porque recibieron una denuncia contra mi padre y me respondieron a la denuncia tergiversando los roles. Yo estaba haciendo una denuncia y de vuelta ocurre lo mismo. Yo estoy usando una computadora, estoy usando internet para acceder a mis cuentas de Twitter. Entonces es mentira que puedan tirar un celular y yo pueda agarrar un celular y usar mi cuenta de Twitter. De vuelta están mintiendo y esa mentira es para robarme obras. Lo cual deja demostrado, una vez más, que las izquierdas pactan con Biondini, con el PRO, con Massa, con un montón de personajes. Las izquierdas, ¿eh? Las izquierdas y el kirchnerismo. Sí, como lo escuchás. Y Proyecto Sur, y Donda, y Marchetti. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Las izquierdas y el kirchnerismo y Proyecto Sur y todos los movimientos de todas las fluctuaciones progresistas y de izquierdas pactan con Biondini, con el PRO y con las derechas. Y con Soldaini, con los militares, con la policía. Así como lo escuchás. Con Duhalde. Así como lo escuchás. Bueno, yo creo que no hace falta decir más nada. Gracias.